Puerto Rico, Isla del Encanto. Un país creado por su gente, para otra gente. Un país con belleza, cultura, un lujo tropical. O una guarida de pobreza, crimen y corrupción. ¿Cuál de las dos caras es la real? Depende de quién eres. El país ha sufrido una recesión económica. Huracanes que destruyeron la infraestructura, temblores que paralizaron el área azul, protestas masivas anti-gobierno, una pequeña inconveniencia llamada COVID-19 y un gobierno que lleva este lujo tropical a la ruina. La solución moderna de los gobernantes para mantener a flote es vender a Puerto Rico por pedazos. Por ejemplo, este edificio en la Calle del Cristo fue comprado por el billonario de criptomoneda, Brock Pierce. Brock Pierce vive en Puerto Rico por obra y gracia del querido Fortuño, quien estableció la ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, conocida como la Ley 22 del 2012. La Ley 22 establece que inversionistas pueden mudarse a Puerto Rico con la intención de que gasten dinero aquí, pero sin pagar impuestos. Esto no ha ayudado al país en nada. Los más beneficiados son los millonarios extranjeros. En 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio nunca auditó a las 3.311 personas acogidas en la Ley 22. Hasta ahora se han beneficiado 1.680 corporaciones bajo la Ley 22, 2.202 individuos bajo la Ley 22, pero no han constituido ciertamente estrategias de desarrollo económico para Puerto Rico. Ambos estatutos lo que han creado es un estado de apartheid contributivo. Esta ley no requiere ningún mínimo de creación de empleo o inversión en la isla, lo que ha permitido que los criptomillonarios como Brock Pierce se aprovechen de Puerto Rico como paraíso fiscal. Ahora se pueden estar preguntando, ¿qué es la criptomoneda? ¿Y cómo hicieron tanto dinero con ella? La criptomoneda es una moneda digital descentralizada. ¿Qué significa esto? Que la red existe en el conjunto de usuarios. Usa una cantidad de energía de cada usuario para establecer un sistema sin una base central. No es regulada. La criptomoneda, en teoría, nos venía a liberar de la opresión de los bancos. No hay intermediario, ese dinero es tuyo. Solo asegúrate de guardar el disco duro y que no se te pierda la contraseña. Volátil. El valor sube y el valor baja espontáneamente, sin manera de predecir cuál es el valor del mercado. ¿Qué significa esto? Que de esta manera muchos han hecho mucho dinero. Y otros, pues, lo han perdido todo. Mmm, por poco se me olvida. Ese valor está sujeto a manipulación por personas influyentes sin consecuencias por hacerlo. Los usuarios que componen el sistema ganan un porciento de la moneda por prestar sus computadoras. Este proceso requiere mucha energía eléctrica y desgasta los componentes eléctricos. La criptomoneda puede ser el futuro de la economía. Es algo que sigue creciendo y se ha seleccionado a Puerto Rico para ser el campo de juego de estos criptomillonarios. Vamos a decir que está jugando monopolio. Los puertorriqueños empiezan con una poca cantidad de dinero. Y vienen los extranjeros y empiezan con una ventaja. Ellos van y compran propiedad. Ahora no tienen que pagar impuestos. Vienen con mucho dinero. Así que las propiedades van a subir de precio para reflejar eso. Ahora está el puertorriqueño que con su poco dinero no puede pagar lo que cueste las propiedades. Ay, espérate, que el gobierno necesita su parte del dinero. ¿Ahora qué queda? Queda el puertorriqueño sin ningún otro remedio que rogarle al señor de las criptomonedas de Puerto Rico que por favor le dé un poquito de sus sobras a ocho pesos la hora. Así convierte nuestro país en un monopolio. El país lo están vendiendo. Y debemos actuar antes de que terminemos como esclavos nativos de los extranjeros. Hay que educarse e impulsar a las personas correctas a trazar un mejor camino para el futuro de Puerto Rico. Este país merece una vida digna. Y está en nosotros reclamarla. Y está en nosotros reclamando a las personas correctas a trazar un mejor camino para el futuro de Puerto Rico. Chau.